Buenas, acá ando otra vez para responder al pedido de varios de los visitantes de este espacio, uno de ellos que había pedido, hay que nombrarme, Crayito Met, Crayito Met, este video es para ti, para ti y para todas las más que andan por ahí pidiéndolo también. Bueno, gracias a él, Álvarez también, a todos, a todos los que me van dejando comentarios, que la verdad que muy buena onda, con sus opiniones, con sus palabras, con sus recomendaciones también. Bueno, esta vez volvemos, seguimos con Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad, el monstruo del sofá, como habrán visto ya en el título, así que no hace falta explicarlo demasiado. Ya subiré de otros artistas, por el momento estoy enganchado con este, porque, bueno, una, van pidiendo los visitantes de este lugar, de este humilde lugar, y por otra parte, nada, tengo que ir buscando canciones nuevas, también espero recomendaciones de cada uno, bueno, el que quieran, que anden buscando, lo que sea, avisen y trato de sacarlo. Bueno, por ahora estamos mucho con Alan Sutton. El monstruo del sofá, ya, y después viene, después voy a subir la mochila del mundo también, que ya la tengo ahí medio lista, así que bueno, con el pequeño suelo que tiene ahí en el medio. Bueno, después vamos con ese. El monstruo del sofá. El monstruo del sofá son muy pocos acordes, es sencilla. La menor, la más siete, que si quieren, la menor más siete, si quieren lo usan, si no, no. Si, si bemol, do, re menor, la menor y, bueno, y mi mayor. Esos son los acordes. Los que no nombro, lo que no aclaro si es mayor o menor, en general, si no me olvidé de nombrarlo completo, es porque es mayor. Sigo un mi, es un mi mayor. A los menores sí los aclaro más, porque en general todos vamos a saber del mayor. Bien. Bueno, vamos a ir repasando más o menos bloques. Es, ahí, estrofas primero, estribillo después, otra vez la estrofa, después veremos el puente y el final de la canción. La introducción ya viene directamente con la estrofa, con la primera vuelta de la estrofa, que hace la menor, la menor más siete, si quieren, la menor. Si no, simplemente siguen con el la menor, completando toda la frase que va a cantar. La menor, la menor más siete, vuelve a la menor. Si, 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 bemol, la menor. La menor, do, re menor, la menor, mi séptima. Bueno. Algo huele muy mal. Perdón. Algo huele muy mal. El fondo de tu casa. ¿Qué es eso que escondes? Yo quiero saber. Mostrame. Bien. Hizo la menor, la menor más siete, la menor, si bemol, si bemol, perdón, si, si bemol, la menor. Después vuelve a la menor, do, re menor, la menor, mi séptima. Bien. Eso se repite dos veces. Vamos a escucharlo. Algo huele muy mal. Del fondo de tu casa. ¿Qué es eso que escondes? Yo quiero ver. Mostrame. Yo soy una normal. Ahí hace exactamente lo mismo. Como todo lo demás. Yo quiero ver. Yo quiero ver. Yo quiero ver. Y ahí ya nos iríamos a la estribillo. Pero bueno. La estrofa es eso. Lo que pasa es que tiene unos sonidos muy raros. Entonces es difícil a veces engancharlo. Que es lo que está haciendo. Pero es lo mismo. El rasgueo en lo que sería estrofa. Simplificándolo es golpeo la clave, golpeo las cordas agudas. Bien. Eso sería el rasgueo en el rasgueo en el rasgueo en el rasgueo básico. Después se pueden agregar mil cosas, mil detalles o un rasgueo más abierto. O sea, no. 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 Le tuve miedo a la oscuridad Me dirija más lo que vive abajo de tu fan Bien, ahí lo que hice fue La menor Mi séptima Do Re menor La menor Mi séptima La menor Mi séptima La menor Mi séptima Bien Eso lo que sería para el estribillo Va de vuelta Ah, y metí un punteo porque el estribillo, el bloque ese de acordes se repite dos veces Entonces, en donde... Como cierra con el La menor, que es el mismo acorde que empieza Ahí hay un coro que hace de fondo, como un punteo, vamos a decirle Es quinta cuerda al aire Traste dos en la quinta cuerda Traste tres en la quinta cuerda Después cuarta cuerda al aire En la cuarta cuerda en el segundo traste Y otra vez al aire Y otra vez el segundo Entonces Yo prefiero hacerlo con el dedo dos y tres Porque ya me queda cómodo para hacer el La menor después ¿Cuándo iría ese punteo? Ahora, vamos a repasarlo Siempre le tuve La menor Mi séptima La menor Re menor La menor Mi séptima Y vuelvo otra vez a empezar ¿Bien? Después del Mi séptima Para cerrar lo que sería la vuelta del estribillo O en las agudas Si quiero hacerlo en las cuerdas agudas Tendría que ir a la cuerda tres y dos Cuerda tres, traste dos Cuerda tres, traste cuatro Cinco Después me voy a la cuerda dos Traste tres Cinco Tres Cinco Entonces Eso es lo que es el estribillo Así de simple Después vuelvo a repetir las estrofas Dos vueltas Pero en la segunda vuelta Parece una modificación Vamos a escuchar el estribillo Ay, qué burro Perdón, ¿eh? Me confundí Ahí Hasta acá es todo igual ¿No? Acaso está muy mal Y acá cambia Bien Ahí cambia porque va a venir un puente Más tranquilo ¿No? Como un descanso de la canción Y tensión al mismo tiempo Después de la primera vuelta De estrofa En la segunda Acaso está muy mal Envidiar a las flores Hice Si, 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 si bemol, do, re menor, mi séptima Y acá nos vamos a ver Y acá nos vamos ya a lo que sería el puente Siempre igual Siempre vivo en el mismo lugar Otra vez Y acá nos vamos a ver Y acá nos vamos a ver Y acá nos vamos a ver Re menor es esta Re menor la menor Re menor Re menor Y viene otro acorde De amor Do Mi séptima Re Menor La Menor Y cierra la Y na Y ay Esos serían los acordes del puente Que escuchamos A continuación ¡Gracias! y acá se queda mi séptima la menor y vuelve a repetir a través del estribillo y cierra con estribillo cierra con el estribillo nomás quede tocado como el formato del principio de la introducción y termina en mi séptima generando más tensión ahí como un desconcierto en el oyente bueno espero que les sirva y bueno a practicarla no quedo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!